Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Yo no cometí el error, tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo, aceptaste ser mi amante Ahora andas a asustar, la sombra de tu cuerpo Que estás muy arrepentida, echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte, escogiste un mal momento Hoy te alejaste a mi, porque estoy comprometido La que se queda la quiero, y la que se va al olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor les manda un suspiro Ahora andas asustada, en la sombra de tu cuerpo Estás muy arrepentida, echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte, escogiste un mal momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!